cobertura total del enor semana santa 2023 formación e información para toda la nación en esta ocasión me encuentro en el municipio de villarriba en el hospital alicia legendres donde al menos un joven fue trasladado hacia este centro hospitalario tras delizarse en su motocicleta en la que conducía supuestamente en estado de embriaguez los médicos de este hospital nos pidieron a los familiares del joven que dice que su nombre es willison de la cruz y que reside en la comunidad el indio de este municipio de villarriba a pasar a recogerlo según la doctora jiménez nos dijo que este joven de 26 años se encuentra solo en el hospital desde tempranas horas de este viernes este hecho ocurrió en la autopista bomba de yaiba de este municipio en horas de la una de la madrugada de este viernes hasta el momento sólo se ha reportado este incidente en este municipio en otra información señores el coronel guillermo guzmán quien preside la comandancia de la policía en este municipio de villarriba nos informó que fueron detenidas unas 40 motocicletas debido a que circulaban sin los documentos legales esto es todo lo que se vive en este municipio de villarriba todo luce totalmente tranquilo y nosotros vamos a continuar en esta cobertura total de telenor semana santa 2023 para que usted esté bien informado de todo lo que pueda ocurrir en este asueto de la semana mayor en un reportaje especial para telenor semana santa 2023 formación e información para toda la nación ramón hernández vuelvo con ustedes y